¿Qué pasa con los jugadores? La idea de hoy no era jugar como extremo con Vega por izquierda, sí tener una situación de desborde por derecha, dos alternativas para atacar al área de ese sector. La realidad es que no tuvimos desborde por derecha, no generamos situación en el área. De hecho, por ahí generamos más centro al área de izquierdo hacia adentro, que no era la idea, pero bueno, nada, volvemos con lo mismo de siempre. O sea, el sistema no creo que pase por el rendimiento individual que tiene cada uno. Creo que los jugadores están para seguir sosteniendo eso, pero sin duda que tenemos que recuperar el rendimiento individual en algunos. Le costó participar mucho del juego en el primer tiempo, entonces había que sacar uno de los nueve y poner a alguien más extremo natural, como es Pugliese por el sector izquierdo. Y bueno, la idea era tratar de lo que hacemos con Curuchet por un lado, tener ahora la posibilidad con alguien más natural como Pugliese, por el sector izquierdo, por el derecho, como se puede presentar. Hay que encontrar ese rendimiento, porque sin duda que más allá de que seguimos todos apretados arriba, en algún momento tenemos que buscar el despegue como para terminar el año lo más arriba posible. ¡Gracias!